¿Qué tal chicos? Soy Herier ¿Qué le han hecho a ese pobre desgraciado en el ascensor? Bienvenidos a un nuevo episodio, bueno, un nuevo episodio, un nuevo vídeo, primeras impresiones Estamos en Hell Pie, ¿vale? Es una demo Un juego de plataformas bastante coqueto que me da mucho la atención Que llegará, no sé si a finales de este año o a principios del siguiente No lo sé, si queréis comprobarlo, lo tenéis abajo en la descripción, podéis jugar la demo también vosotros Es un plataformas, ¿vale? Lo cual me llama bastante la atención porque hace mucho tiempo que no disfruto de un buen plataformas Yo soy un plataformero clásico Me gustan mucho los Mario, evidentemente Pero mis plataformas favoritos son el Banjo Kazooie de la 64, el Donkey Kong 64 Y... ¿Qué más, tío? Yo creo que esos dos son mis plataformas favoritos, ¿vale? Bueno, el Yooka Laili, que es un sucesor espiritual del Banjo Kazooie también En fin Somos un pequeño demonio Que vamos acompañados de un angelito bastante gordo, ¿vale? El que veis al fondo Que está haciendo como una especie de ritual satánico, creo Y no sé mucho más, ¿vale? Combina un poquito eso El rollo diabólico con un poco de cartoon y... Y creo que sentido del humor y demás Entonces puede estar bastante interesante, puede ser divertido Y puede que hay algunos que os guste este rollo de las plataformas Os llamen la atención, ¿vale? Vamos a verlo The Seawars Las alcantarillas Vale, sin intro ni polla, directamente para acá, ¡pum! ¡Eh! Ahí estamos nosotros Vale, vamos atados a este angelito ¡Qué guapo! Atacamos con él Atacamos con él Vale, ¿qué más hay? Tenemos un dash Bueno, una carga Estas son habilidades Esto es una especie de lanzamiento Vale ¡Hola! Mira quién está aquí Mi pequeño, no sé qué Está listo para tomar sus primeros pasos En este mundo de mierda Perdón Probablemente no tengas ni idea quién soy O qué pasa aquí, ¿verdad? Soy el chef Tu superior y mentor ¿Qué? ¿El cumpleaños repulsivo? ¿Qué? Su puta madre Esto es la demo del juego, ¿vale? Diviértete, dice ¿Qué es esto? ¡No! ¡Me caí! Espero que no tenga problema de lag ni de FPS A ver Estoy mirando el OBS Nada, va perfecto, ¿no, gente? ¡Ah! Esto es un checkpoint Acabamos de aparecer ahí Vale Qué asco, ¿no? Es un poco grotesco Pero divertido ¡Ah! ¡Salto doble! Me encantan los juegos con salto doble Te lo juro Gemitas Buenas tardes Dul Vale Pequeñín, ¿vale? ¿A qué te ha traído a las alcantarillas? Nuestro amigo, no sé qué, vale Tampones de Dulborac Toma este consejo No puedes estar en paz No sé qué Te casarán, vale Te pondrán en una celda ¿Cómo era el modo visión ese? Aquí Se controla muy bien, ¿eh? Swing RT en el aire ¡Qué guapo, cabrón! ¡Eh! ¡Qué guapo! El poder hacer un swing en el aire Ok Me encanta que sea grotesco y gore Sin dejar de ser Iba a decir family friendly, ¿sabes? Las piernas se han ido Los brazos se han ido Ya no hay más cuerpo No family friendly, sino con este aspecto cartoon, ¿sabes? Caricaturesco Que me gusta mucho Me he dejado una, lo sé Vale Qué guay, puede rebotar de ahí Me encanta el swing, ¿eh? Es mi habilidad favorita No, se cae Vale ¿Lo van a matar también a este? ¿Qué? ¿Qué? Son mojones Escúchame, son 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 cacas gigantes Bueno, gigantes Vale, ahí hay algo Por aquí también No puedes hacer el swing muy abajo Porque te caes Vale ¡No! ¿Mis cosas se las he perdido? Ah, no Vuelven a aparecer O sea, que podrías farmear de forma infinita Bueno, eso supongo que lo cambiarán O no No lo sé Vale, ¿puedo ir por ahí? ¿O puedo rescatar al tontito este? Y luego subir hasta allá arriba ¿Qué hago, gente? Aquí, ¿no? Ah, mira Para coger Esto, vale Ah, y puedes hacerlo en el aire O sea, puedo hacer así Y luego un salto extra Genial Soy muy malo Ya lo sé Vale Pero el control es muy preciso realmente Aunque me veáis aquí haciendo el casurro El control es bastante preciso A ver esto Toma Me ha salvado No me han puesto alguna celda Muncher se llaman Vale Hay más como él Llamado Muncher ¿No? La bandera de la caca Qué puto asco, coño De juego Por ahí no puedo ir Supongo Wall climb Ah, vale Lo dejo pulsado Qué guay En plan gatito, ¿no? Trepando por aquí Vida extra O sea, salud Se ve bonito además el juego, ¿verdad? Está bonito Eh, ahí hay una lata de esas asquerosas Que hay que coger Swing, hauling, air No, pero No puedes hacerlo para llegar a En un espacio tan corto No puedes hacerlo Te revientas Te estampas Y el tío aplaude Acá contigo ya hablé, ¿verdad? Sí Oh, que suelta Suelta sangre El ángel Qué fumada de videojuegos Mira, que hay una lata de estas ¿Cuántas llevo? Tres de nueve Voy a recogerlas todas, ¿vale? Ole Puedes combinar absolutamente Todas tus habilidades Para llegar a Llegar más lejos ¿Sabes? Se tira Se tira unos buenos gacetos Vale, ya estoy cogiendo Un poquito más de soltura Bueno, te estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Vale Checkpoint ¿Esto qué es? Estás de en medio, asquerosos No sé cómo Bueno, espérate Así mismo, ¿no? Vale ¿Puedo romper esto? Aquí hay una palanca ¿Para qué es? ¿Qué es esto? ¿Un gatito besos? Vale ¿Y esto cómo lo abro? De ahí Tengo que llegar Para allá No sé cómo abrir eso, ¿eh? Con las bombas No será ni de coña Vamos Joder Bastante agradable El juego, ¿eh? Déjame decirte Para nada Absurdamente violento ¿Y esto ahora ¿Cómo lo activo? No, he desactivado esto Ah, no No llego allí Gente, no sé ¿Cómo va a ser esto? Vale Que quiero Quiero cogerlo todo Por favor ¿Te quieres quedar arriba? Ahí Gracias Una cabrita Pero no sé ¿Cómo abrir Al tonto ese? Igual por aquí ¿Qué es esto? Vale Los enemigos No es que sean Muy complicados De matar Otro gatito De la suerte Cállate Bobo Uno de cuatro Pero estaría bien Vale Vale, que hay otro Dos de cuatro ¿Y arriba hay algo? Sí Hay más cosas por arriba Full exploración Cabrón Ahí hay algo, ¿eh? Ah, vida Y una palanca allí Me encanta el balanceo, tío Me flipa esa mecánica Quítate en medio Vamos Lo que faltaba, ¿no? Ah, no No, eso no me faltaba Puedo llegar a mi objetivo Sin eso Uepa Uepa Lo que necesito Es abrir el tonto ese De arriba Que no sé cómo se hace A ver Puedo Ah, vale Puedo Ah, vale Puedo llevármelo Vale, coño Yuhuu Vale, ahora sí Que sí Que me has explicado el swing 47 veces Que sí No sé para qué son los cristales Por ahora no lo sé Eh, ahí hay un gatito Como exploro, ¿eh? Vale Vale, puedo trepar Puedo trepar Nice Tres de cuatro No lo voy a encontrar todo Ni de coña Ya veréis No lo voy a encontrar todo Pero ni borracho Ole ¿Qué ha pasado? ¿Me han disparado? A veces es el personaje ese Que hay unos agujeros Que tú dices ¿Qué está pasando? Está de medio Vale Vale Exploramos Por ahí no hay nada Mierda Ni todo el explosivo Yepa Soy Lolito Si veis que hay un coleccionable Si veis algún coleccionable de estos Que me esté dejando Me lo decís Por favor No quiero dejarme nada Me he caído Y creo que no debo caerme Yepa Yepa He fallado Au ¿What? ¿Qué? ¿Socorro? Se ha mareado No sé para qué funciona eso Es que no puedo marcarle ¿No? De ninguna forma ¿Qué es esto? ¿Coño? Vale O sea No me deja marcarle De ninguna manera Y esquivar el ataque Es muy difícil ¡Go! ¡Qué asco! Es un tampón ¿No? Tampón Qué asco Tío Ah Que no me he pasado el nivel todavía Nice Vale Aún queda un poco Bien Arriba hay cosas Y estos son torrentes De caca Lo sabéis ¿No? Esto es caca Es bastante caca Mucha caca Checkpoint Cállate 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 Bobo Me hace todo el asco Necesito A ver esto Me han pegado ¿Qué es esto? Ah La cabrita Dos de dos Tío Las tengo todas ¿Qué guapas? Espérate O sea Puedes hacer así ¿Dónde está? ¿Qué tal? Vale Pues tengo todas las cabritas Vale 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 Hay un tonto de esos Necesito La piña explosiva Esto Cuatro de cuatro ¿Hay algo aquí arriba? No Joder ¿Hay algo debajo? No Vida ¿Hay algo por aquí? No Uff Vale Vale Aquí es donde han encontrado refugio A los que hemos rescatado ¡Eh! Ocho de nueve Me falta uno Y me falta un gatito ¿Te quieres callar, coño? Disfrutando de tu pequeño viaje Dice Probablemente has recogido algunas cosas A lo largo de tu camino Cosas de las que no tienes ni idea ¿Qué hacer, no? ¡Anda! Árbol de habilidades ¡Anda! 268 De eso Ocho latas Dos cabritas Tres conejos de la suerte Conejos Gatos Sublevels 1 de 3 Teleporter 0 de 7 Mapa del mundo ¡Hostia! ¡Qué chulo, tú! Sin ink Estamos aquí Hay un montón de niveles ¿Y esto qué es? Elevator Vale Árbol de habilidades Additional swing Ganas un swing Vale Desbloquear Con tres latas de carne Si pulso la B en el aire ¡Reboto! Vale, 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 vale Toma, tonto ¿Puede que haya algo aquí detrás? Pues yo habría puesto el conejo que me falta Sexy Toma esto ¿Qué me das? Ah, una lata Vale La que me faltaba Y la lata que me faltaba Pues me falta Me falta un conejito de la suerte Habríamos conseguido todo en este nivel ¡Ay! ¡Qué rápido! Vale ¿Tengo un salto extra? ¿No tenía un salto extra? Escúchame ¿No gana un salto extra? Aquí Ah, additional swing Ah, qué guapo O sea, puedo hacer así Y hacer así ¡Oh! Un doble swing Me gusta, tío ¿Por qué hay que levantar eso? ¡Yuhuu! Ah, no le he dado Ahora te mato, tranquilo Ahora te mato ¡Bum! Tonto ¿No hay nada por allí? No Gente, el conejito que me falta ¿Dónde está? ¿Nos pasamos esto con el swing? Mucho más divertido, ¿no? ¡Yuhuu! ¡Yuhuu! ¡No! Soy malísimo Pensé que había reseteado el salto Pero no Lo que no sé del todo Para qué sirve son los cristales Porque además los puedes farmear, ¿sabes? Poder, en una zona donde hay un montón de cristales Dejarte matar varias veces Y te hinchas Gente, me falta un conejito de la suerte ¡Eh! Me ha gustado un montón Me ha gustado muchísimo Seguramente sea el fin de la demo, ¿no? Un solo nivel ¡Eh! ¿Qué pasa, chef? ¡Ojo! ¡Lo has hecho! Vale, no es tan incompetente, ¿no? Ahora tienes 15 minutos Para recorrer por ahí Vale Ah, vale Recuerda poner el juego En la lista de deseados Y comprarlo cuando salga ¡Ja, ja, ja! Ahora te dan 15 minutos Para recorrer el mapa, ¿no? Usar los cuernos ¿Y qué hago con los cuernos? The Seawars Ah, esto es una especie de sensor, ¿no? Para poder ver Que hay alrededor Y... Etcétera ¿Esto es como el mapa del mundo? Ah Bitch Igual que con las habilidades Vas progresando Y desbloqueando cosas A ver Mira, ahí hay algo ¿Qué es eso? Donde hay explosivos Aquí va Uf, al límite Uh, ¿esto qué es? ¿Es un huevo? ¿Pero esto para qué es? ¿Es para desbloquear Algún tipo de habilidad O algo? Ahí hay otra cosa Eh Anda, mira Abre, es este Y te da cositas Una lata de carne Vale, por Dios Tengo Ah, mira Si me lo pone abajo El tiempo que queda Para que se acabe la demo ¿No? Supongo Eh, una señora ahí A ver ¿Eres buena? ¿Eres buena? A Grey Bay Un demo Dice Posiblemente has perdido Algunos coleccionables Y quieras hacerlo Todo otra vez ¿No? No puedes volver atrás Porque esto es solo una demo El juego completo Tendrá Diez niveles Increíbles De plataformeo Y cuatro Submundos ¿Puede ser? En los cuales puedes revisitarlos Bla, bla Dice Así que hazte un favor a ti mismo Y añade el juego A tu lista de deseados Y no Eh, qué buen juego Tío Calla la boca Hostia, qué grande todo Tío Bueno, con esta vista maravillosa Chicos Os voy a dejar aquí el vídeo Por si queréis jugar vosotros La demo Podéis disfrutar de todo esto ¿Vale? Me ha gustado Un montón De verdad Me ha traído muchos vibes De Banjo Kazooie De YookaLaylee De los plataformas de la época Tío De los que Con los que yo crecí Me ha gustado un montón Así que nada Lo tenéis abajo en la descripción Si queréis jugar la demo Si queréis añadir vuestros seguimientos Porque ha estado genial La verdad A ver, ¿Cuándo sale? Os lo voy a decir ahora El juego sale 2022 Ah, no hay fecha todavía Bueno chicos Esto es Hell Pie Espero que lo hayáis disfrutado Dejad un like Recuerda venir a Twitch Que lo tienes en la descripción Y además en mis redes sociales Y la plataforma Patreon Y demás Y todo eso Gracias, chao Gracias, chao